Usted vino con el... Bueno, bueno, bueno. Esa es la persona, pero igual, usted pasó aquí. Levante su mano. Quédese ahí, quédese ahí. Muy bien. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo estoy entrando en una casa. Es la casa de usted. Veo la muralla baja. La muralla baja. Estoy entrando por la muralla. Veo como unos tejidos. Estoy entrando ahí. Una muralla baja. Veo unos tejidos. Estoy entrando. Veo... Veo la cerradura de la puerta de tu casa. No está bien asegurada. Es como que está rota una parte. Es así. Y yo estoy entrando en tu casa ahora. Estoy entrando ahora adentro. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Estoy entrando a la mano izquierda en una habitación. Veo la mano izquierda, está esa habitación. A la mano derecha hay una cama. Hay un ropero con un espejito. Es la pieza de usted. Aleluya. Y hay un espíritu de muerte ahí mismo. Y el Señor empieza... Arrancar todo espíritu de muerte de esta casa. De esta persona. Aún siento como que alguien murió ahí. ¿Sí? ¿Quién murió ahí? Mi hija. En esa. Tráela aquí. Tráela aquí. Yo estoy entrando ahí. Y hubo una muerte ahí. Ahí mismo donde yo entré. Es tu hija. Y dice el Señor, yo entro en esa casa y salo. Salo, me dice el Señor. Sal me habla de la sal. La sal tiene propiedad curativa. Y el Señor nos dijo que nosotros somos la luz y la sal. Pero yo veo que Él esparce sal ahí. Y dice el Señor, yo sano. Esa tierra de maldición y de muerte. Y dice el Señor, y quito el luto. De la pérdida. Y tú rabas, chataraba. Todo lo que plantó, todo suicidio que se plantó ahí. Se va. En el nombre de Jesús. Aplauda al Señor. Fuerte. Fuerte. Tráela acá. Hija, vení acá. Vení acá. ¿Hace cuánto que falleció tu hija? Le mató su marido. Le mató su marido, sí. El que sume a libertadio de muerte. El 24 de enero, que sube. Bueno. Dios su marido, le mató. Ya. Bueno, 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 bueno. Y hoy el Señor sana esa tierra. Sana esa tierra. Y vas a ir a encontrar una paz en tu casa. Una paz en tu casa. Ya no va a haber esa pesadez. Al entrar ahí, ya el ángel del Señor está ahí. Y dice el Señor, no te sueltes de mí, no te sueltes de mi manto, no dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. ¿Cuántas hijas tenés? Tres hijas tenés. Una... La del medio. ¿Cómo? La del medio. La segunda en mi casa. Sí, sí. ¿Pero todas viven contigo? No. Todas están captadas ya. Bueno. El Señor me habló de un suicidio. Y ahora se corta. Se corta. De una de tus hijas. Ahora en el nombre de Jesús. Él está sanando totalmente tu casa. Yo soy una de sus hijas. ¿Te agarró el pensamiento suicida? No. Yo creo a mi hermana la otra. A la mayor. A la mayor. Bueno. Ok. Hoy el Señor sana su casa. Te sana a vos también. Sana a tu hermana. Ese espíritu de suicidio se va de soledad. Dios revela todo. Con el fin de restaurar esta familia. En el nombre de Jesús. Toda amargura, hija, Dios quita de tu corazón hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aplaudir al Señor Jesús.